LUDWIKA PALETTA La simpática niña se quedó grabada en la memoria de toda una generación que ha seguido fiel su carrera interpretativa. Hoy se ha consagrado como una de las actrices más exitosas del cine, el teatro y la televisión en México. Sin embargo, nunca pierde oportunidad de recordar aquella inocente etapa. En febrero pasado, la actriz se reencontró con el elenco de la entrañable telenovela en el estreno de la obra de teatro Los Ricos También Lloran. La visita de sus colegas y amigos fue una grata sorpresa para la esposa de Emiliano Salinas, quien no dudó en compartir en Instagram el momento, sorpresa en el teatro. Russell está en casa, postreo.ludwica paleta el elenco de la recordada telenovela infantil. Instagram Ludwica recientemente, compartió el intro de la telenovela, y despertó la nostalgia entre sus seguidores de Instagram. Miren lo que me mandaron. Parece de la prehistoria jaja, posteo con gran sentido del humor. El video generó más de 200 mil reproducciones y cientos de comentarios llenos de nostalgia. Más en MSN de la transformación de Ludwica Paleta. Más en MSN de la transformación de Ludwica Paleta.